Y como son amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, y bueno, pues el día de hoy tenemos un video más de Digimon Links, y este video es de filtraciones, como bueno, generalmente lo subo el viernes, pero esta vez exactamente las filtraciones salieron el día de hoy, a veces salen el día jueves, entonces esta vez prácticamente están recién salidas del horno, por así decirlo. Bueno, de todos modos, yo creo que algunos de ustedes ya se habrán enterado por algún otro video en YouTube, o igual si revisan frecuentemente Grulmon.net, pues ya está desde la mañana, que de hecho tuvimos una descarga de datos por ahí de la una de la mañana, doce y media más o menos, entonces pues esa información ya está prácticamente desde ahí, Grulmon no sé a qué hora de la mañana la haya destacado, te hablo de horas, de horas, bueno, de tiempo en México. Vamos a ver qué es lo que viene en esta nueva celebración, que déjenme decirles que está bastante interesante, suena bastante bien, y bueno, primero tenemos ya el evento de Galletmon X, que va a estar bastante diferente a como lo teníamos pensado honestamente. Esto lo vamos a dejar hasta el final, vamos a tocar primero lo que es la celebración. Como ven, vamos a tener la celebración de 10 millones de descargas por todo el mundo. Bueno, la versión japonesa me parece que ya la están teniendo esa celebración, no estoy muy seguro, pero ya lo habían anunciado, así que era obvio que, bueno, al decir que era de todo el mundo, era obvio que también nos iba a tocar aquí a nosotros, y bueno, ya lo vamos a tener el día lunes, va a empezar. Vamos a empezar el día lunes que es 25 con este login bonus, que como ven está bastante bien. Vienen Digistones, no sabemos cuántas Digistones vayan a dar, yo quiero suponer que al menos, al menos van a dar unas 100 Digistones, yo digo mínimo. Vamos a tener también algunos plugins, como ven hay de todos los tipos, neutro, juego, agua, naturaleza, trueno, luz y oscuridad, está bastante bien. Vamos a tener también carne gourmet, nos van a dar dos en el día 6 y en el día 12. Y además de todo lo mencionado, vamos a tener una especie de tickets nuevos, de vouchers nuevos. No sabemos cómo vayan a ser. Tengo entendido que la versión japonesa son para un gacha especial, para un banner especial de una captura. No sé si aquí vaya a ser para lo mismo, porque los podrían meter igual para una captura, pero también los podrían meter como los primeros vouchers que tuvimos, que los podríamos cambiar por 7 fragmentos. Quién sabe, porque aquí solo son igual, solo son 12. Entonces, yo creo que también va a ser nada más para alguna captura, pero bueno, no sabemos. Además de esto, además del nuevo login bonus, que se ve bastante bueno, vamos a tener un nuevo Mega Festival Capture, o quiero llamarle así. Vamos a tener una nueva captura de Digimon, igual de 10 millones de descargas. En esta captura de Digimon podemos ver que los Digimon promocionados, los principales son Leopardmon, Dynasmon y Loreknightmon, como lo quieran decir. Son Digimon Royal Knight, bastante buenos los tres, de hecho, son muy muy buenos los tres. Sin embargo, bueno, al ser de captura, pues no van a tener resistencia, entonces eso nos afecta un poco. Pero bueno, aquellos que a lo mejor hicieron su evento y se quedaron a pocos fragmentos, no sé, quiero pensar, no sé, a tres fragmentos, que se quedaron en 18 o 15 o algo así, igual y les sale un más uno, dos más uno, los pueden liberar. Recuerden que un más uno te da tres fragmentos y a lo mejor ya puedes conseguir los 21 fragmentos. Entonces, pues, podría servir. Aún así, no lo recomiendo tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo recomiendo tanto? Digo, pues a 100, te asegura ya más uno. Bueno, te asegura más bien Pro Digimon más uno. Bueno, todos los megas van a ser más uno y te asegura por lo menos uno. Pero bueno, acabamos de tener uno y siento que ya van a venir eventos muy importantes, entonces no creo que valga tanto el tanto la pena. A lo mejor si vas iniciando tu juego, claro que sí conviene. Si no llevas mucho tiempo jugando Digimon Links, claro que te conviene hacer una captura en este banner. De hecho, creo que es la mejor, ahorita sería el mejor tiempo para hacer un error. Bueno, a partir de lunes. Pero bueno, si ya tienes tu cuenta empezada, no creo que sea muy conveniente tirar. Digo, también, además de que van a venir estos megas, va a ser un... En este banner van a... Va a tener un rate boost, todo lo que son las heal skills. Todas las habilidades de curación, desde la 1 a la 5. Entonces, bueno, está bastante bien, honestamente. Pero como les digo, a alguien que a lo mejor no es free to play, no siento que convenga tanto gastar en este banner, honestamente. Bueno, a lo mejor si te sobran las stunts, pues si quieres puedes darte lujo, pero... No sé. Y también, ¿por qué lo digo? Porque al igual que tuvimos en el banner de 5 millones de descargas, me parece que fue hace muy poco tiempo, hace prácticamente un mes, de hecho, con Ulforsby Dramon y Alpamon en el banner. Tenemos una captura diaria gratis todos los días. Bueno, una captura diaria gratis. Entonces, a partir, yo creo que de... No sé si este banner empieza el lunes o empieza hasta el siguiente. No estoy muy seguro, porque aquí en Ulforsby ponían que hasta el siguiente, hasta el 26. No, que perdón, hasta el... ¿Hasta cuándo ponían aquí? No había visto. Hasta el 29. O sea, prácticamente hasta la siguiente semana. Bueno, a finales de la siguiente semana. Entonces, no sé si convenga mucho. Oiga, entonces, pues, a lo mejor no empieza el lunes, como les digo. Bueno, puede que empiece hasta las siguientes, hasta finales o incluso hasta la siguiente semana. Lo que sí ya va a empezar el 25 es aquí el login bonus. Esto sí lo dice aquí. De todos modos, la tirada gratis es así. Se las recomiendo que la hagan. Pues, bueno, es gratis. Todo lo gratis. Bien, está bien recibido. La tirada de 100 stones, porque les digo, las primeras tienen con descuento. Justamente como tuvimos el banner de las 5 millones de descargas. Prácticamente es lo mismo. Solo que esta vez viene con estos Digimon diferentes. No recomiendo mucho si ya... Si eres free to play. Y ya, pues, ya tienes algunos Digimon. A lo mejor si te faltan Digimon con 10 slots de chips, puedes animarte. Ahí sí. O si te sobran stones, puedes animarte. Pero de ahí en fuera, no lo veo tan necesario. Ahora, vamos a pasar a lo importante. Vamos a pasar a la información de Gaiatmon X. Del nuevo evento que se ve bastante pesado. Bueno, no sé. Tengo dudas porque es muy similar a lo que es en la versión japonesa. Porque tienen dos chips. Como podemos ver aquí, ya está la captura de chips. Gaiatmon X, Radiant Godlands. Pero vamos a tener dos tipos de chips. Uno es de chip, un chip desde puntos. Un chip es de extra stage. Entonces son dos chips. Y la captura de 10 te asegura al menos uno de estos. Al menos uno. O sea, puede ser cualquiera de estos dos. Y bueno, aquí está el evento. Aquí están las filtraciones del evento. Estas son imágenes ya dentro del juego. O bueno, que van a estar en el juego. Y nos dice que Gaiatmon X ha llegado, que consigamos puntos y las recompensas van a ser los fragmentos de Gaiatmon X, removal patch, stones y otras cosas, ¿no? Entonces, por lo que dice aquí, dice que es por puntos. Entonces, los fragmentos de Gaiatmon X se van a conseguir por puntos. Eso quiere decir que los chips que nos van a servir, el chip que nos va a servir es el de puntos. Ahora, ¿para qué queremos el chip de extra stage? No lo sé. Vamos a ver qué más dice. Nos dice las condiciones de bonus especial. El primer bonus, pues, es llevar a Gaiatmon X, como todos los eventos de ranking o de puntos. El segundo bonus es no continuo, es decir, no revivirte, como todos los eventos igual. Y los premios o ranking son los mismos del que hemos tenido en los últimos eventos. Vouchers, Digistones y Clusters. Es decir, no hay fragmentos de Gaiatmon, no hay fragmentos de Gaiatmon Crimson Mode. Los fragmentos de Gaiatmon Crimson Mode solo son por puntos. De cierta forma, esto es más fácil porque así más personas pueden conseguir a este Digimon, a Gaiatmon X, no es limitado. Aquí está lo de los chips que les digo. El chip se va a multiplicar tus puntos por 1.5, el chip B por 3, el chip A por 6. El chip de extra stage se hace un incremento menor de que salga el extra stage. El chip B un aumento moderado, el chip A un incremento mayor. Y bueno, como los últimos eventos de chips, de chips, de ranking que hemos tenido, vamos a tener una stage solo que es la que te da más puntos. Así que bueno, aquellos que les salgan 2 o 3 chips es la que les conviene más hacer porque les dan mucho más puntos. se llama God Lance Level. Aquí pues yo creo que va a estar más difícil. Los Dimons que van a tener bonus de sus stats son Magnamon que el ataque, vida y ataque especial van a tener por 2 y Gaiatmon Crimson Mode que va a tener vida, ataque y ataque especial por 1.5. Entonces pues bueno, aquí es que tengan Gaiatmon Crimson Mode pues pueden aprovecharlo porque no solo van a tener bonus de puntos sino que también van a ser más fuertes su Digimon. Y aquí son los premios de ranking. Como vemos nada más son tickets, bueno vouchers, Digestones y Clusters. Entonces aquí no hay fragmentos de Gaiatmon y de Crimson Mode. Como les digo, esto quiere decir que los fragmentos este... que los fragmentos van a estar pues en los puntos nada más. Y ahora, a lo que iba. Quiero pensar que el extra stage es porque va a haber algún intercambio de datos a lo mejor porque aquí no dice nada de que por cada extra stage nos van a dar más puntos o algo así o qué nos va a dar el extra stage. Aquí no dice nada de eso. Así que quiero pensar que el extra stage ahí vamos a poder conseguir fragmentos del Gaiatmon normal porque bueno, como saben el evento de Gaiatmon pues sí está un poquito complicado. Bueno, no que sea complicado pero sí te gastas bastantes stones. Así que quiero pensar que es por eso que está el evento la parte de extra stage. Pero aquí viene lo malo. Si tú ya sacaste tus 21 fragmentos para Gaiatmon y ya tienes incluso tu Gaiatmon más 4 y solo querías sacar a X, no a Crimson Mode, solo querías sacar a X, ya no te servirían de nada los argumentos de Gaiatmon. Y es decir que el chip de extra stage prácticamente no te serviría de nada porque tú lo que quieres son puntos para conseguir a Gaiatmon X. Entonces, creo que es un error por parte de Bandai y si es que lo va a hacer así, digo, es solo una suposición mía, yo no sé si lo van a hacer así. Me imagino que podría ser la razón por la que meten un extra stage. Si alguien, bueno, tengo entendido que en la japonesa igual en eventos meten así de dos chips. Entonces, si alguien juega en japonesa igual me puede comentar abajo si es así, si mi suposición es cierta. Pero, como les digo, si es así, yo la verdad este chip de extra stage sí lo vería, bueno, a lo mejor de cierta forma a mí sí me sirve porque a mí sí me faltan todavía los 21 de Gaiatmon porque los necesito para Crimson Mode porque los ocupé para Crimson Mode los 42 que saqué. Pero bueno, aquellos que nada más hayan ido por Gaiatmon X sí se me haría, pues, es que es como, no es tan bueno que haya los dos chips porque si nada más vas por los fragmentos de Gaiatmon X solo necesitarías el de puntos, o sea, el de extra stage prácticamente no te serviría de nada. Pero bueno, como les digo, es suposición mía, aún no sé cómo vaya a ser bien este evento, incluso Rollmon.net no ha puesto nada. Esperemos que no, que Bandai no nos quiera no nos quiera salir con alguna con algún trolleo o algo así, por así decirlo. Pero bueno, estas son todas las noticias que hasta ahorita tenemos del evento. Como ven, pues bueno, la celebración, por parte de la celebración veo todo perfecto, el login bonus, la captura gratis, se ve bastante bien la celebración. No sabemos todavía cuántas stuns sean, a lo mejor nos sorprenden con más de 100, quién sabe. El evento de Gaiazmon X se ve medio dudoso. Está bien que los fragmentos de Gaiazmon X no sean por ranking, esto me parece perfecto porque así más personas lo pueden conseguir. Sin embargo, que hayan metido doble chip es lo que no me termina de convencer, como les digo, pero vamos a ver qué tal lo ponen. Así que bueno amigos, vamos a dejar hasta aquí el video. Ya saben, si les ha gustado el video, denle like. Coméntenme aquí qué opinan, cómo piensan que esta stage vaya a hacer, si van a ir por Gaiazmon X, que bueno, he visto que la mayoría de ustedes va por Gaiazmon X, es muy buen Digimon de hecho. Coméntenme si tienen planeado hacer una captura en el Mega Festival Capture, por así decirlo, que vamos a tener de descuento. No sé, coméntenme ustedes qué les parece esta celebración y este nuevo evento. De igual forma, ya saben, suscríbanse. Mañana vamos a tener el video de Dragon Ball Legends sin falta, que ya viene de la nueva celebración, bueno, no de la nueva celebración, sino de los nuevos eventos y todo eso. Mañana lo tenemos que tener. Así que si quieren estar pendiente de mi contenido, suscríbanse. El domingo vamos a tener el análisis de Gaiazmon X, un Digimon bastante bueno, así que no se lo vayan a perder. Y nada chicos, esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!